Las autoridades municipales se están moviendo para avanzar con el proyecto para que Pérez Celedón cuente con una nueva piscina que sirva para todos los atletas de deportes acuáticos del cantón y de toda la zona. El precio del proyecto que fue anunciado en noviembre de 2020 es la principal traba. En este momento pues estamos haciendo una gestión porque en su momento se había recibido por parte de ICODER 800 millones de colones, se hicieron todas las gestiones, se buscaron las viabilidades, que eso es sumamente importante, CETENA y algunos otros aspectos sumamente valiosos para poder llevar adelante una contratación. Se subió la contratación a CICOP, pero los recursos que teníamos no fueron suficientes para una primera etapa, porque lo pensamos llevar por etapas. Es un proyecto que cuesta más de 3 mil millones de colones y esta primera etapa oscila más o menos los mil 350 millones de colones. El jerarca municipal confirmó a TV Sur Pérez Celedón que se están realizando gestiones ante el Instituto de Desarrollo Rural para buscar recursos que permitan avanzar. Estuve en reunión con el Consejo Territorial de Inter, haciendo la presentación del perfil del proyecto para poder ya incorporarlo en el cartel o en el grupo de proyectos que se están gestionando. También en su momento se había conversado con el señor ministro del Deporte, con el presidente ejecutivo del Inter y pues existe una viabilidad para poder contar con esos recursos. Entonces estamos haciendo las gestiones lo antes necesario para que puedan ser incorporadas naturalmente, como lo dije, que ese perfil vaya perfecto para que puedan ser incorporados en un presupuesto y ya podamos tener esos recursos que son necesarios para poder llevar adelante la contratación de la primera etapa. En 2020 el gobierno de Carlos Alvarado anunció este diseño del proyecto de la piscina denominada del Bicentenario aquí en Pérez Celedón. Ya pasaron casi cuatro años y apenas se buscan los recursos para la primera fase.